Padre, Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre y danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras iniquidades Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos Padre Nuestro Padre Nuestro, que estás en los cielos santificado sea tu nombre y danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras iniquidades Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos que estás en los cielos que estás en los cielos Padre Nuestro, Padre Nuestro Padre Nuestro, Padre Nuestro